¿Qué tal? ¿Qué bien te va? Bienvenido a otro episodio en Hola Franco. El mercado de las casas está cambiando drásticamente. Hay cosas importantes que vamos a repasar el día de hoy que tú tienes que considerar antes de comprar porque el reporte que les traigo el día de hoy, realtor.com, nos dice que hay 32% más de inventario en el mercado y esto cambia completamente la jugada cuando vas a estar comprando tu casa porque te da muchas más oportunidades. Claro, no es en todo el país, no ha pegado en todo el país, pero más y más en el reporte vas a ver cómo las cosas están cambiando, se está nivelando más el mercado, estamos llegando a puntos críticos donde pudiera venir una rebaja interesante, pero bueno, claro que todos los áreas son diferentes, todos los mercados son distintos y tienes que estar cuidando tu mercado específicamente para ver la información que te voy a dar hoy, cómo la puedes traducir a tu mercado. Si te has estado preguntando, ¿el aumento de inventario puede ayudarme a que los precios bajen y donde yo compro conseguir un mejor trato? Ese es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio en Hola Franco. Les traigo un reporte el día de hoy de realtor.com donde nos dicen que el 32% de inventario aumentó. Vamos a repasar exactamente dónde está pasando, cómo está cambiando las cosas y cuáles serían las oportunidades que tú como comprador puedes tener en este momento. Si eres de las personas que decidió esperarse a que las casas bajen, a que sigan bajando y estás buscando cuál va a ser ese momento ideal para poder conseguir el mejor trato, me llegan muchas preguntas en estos momentos donde me dicen, Franco, ¿es buen tiempo para comprar ahorita acá en mi área o me espero? ¿Qué debo de hacer? Acuérdate, todo el mercado es individualizado. De acuerdo al área donde tú estés, se va a comportar de una manera diferente. Cada lugar es distinto, cada área es distinta y luego cada precio que estés buscando entre el rango de precio va a cambiarlo todo. Entonces, si quieres que te hagamos un análisis, déjanos abajo tu información, el código postal, el estado, el tipo de casa que estás comprando, cuántas recámaras, cuántos baños y con gusto le agregamos a la lista de proyectos para sacarla en los próximos videos. Las ciudades que reciban más votos es lo que vamos a estar sacando. Entonces, vamos a entrar de lleno al artículo que te traigo el día de hoy de Realtor.com para que veas cómo se están ajustando las cosas y qué es lo que podemos esperar de cambios, porque vienen cambios muy interesantes, pueden ser muy favorables para los compradores, pero vámonos de lleno al artículo, te lo voy a mostrar, así podemos empezar. Este artículo lo sacó el Realtor.com y aquí te habla lo que te están diciendo ya de entrada. Dice que los datos de la semana, recuerda, ellos sacan un reporte semanal que nos habla de lo que está pasando en el mercado. Dice aquí, estamos en medio de la temporada del verano, históricamente el pico de la actividad de compra de la vivienda. Los mercados inmobiliarios de verano de este año están sintiendo el calor de los precios récord, combinados con una inflación abrazadora en un máximo de 40 años y tasas hipotecarias que impulsaron los pagos mensuales un 50% más que el año pasado. Y acuérdate, parte del problema que tenemos ahorita como comprador es cómo están cambiando los intereses, cómo cambia lo que pudiste haber calificado hace seis meses en enero comparado con lo que estás calificando en este momento. Hoy lo vamos a repasar y vamos a ver cómo tienes que prepararte porque hay una estrategia que puedes utilizar ya para que no te sorprenda con los intereses, cómo te debes de acomodar. Lo estaremos repasando, pero fíjate ahí lo que te dicen, 50% es la diferencia del año pasado a este año. Bueno, ha sido una cosa increíble. Eso está dejando más compradores fuera. Y bueno, eso da más oportunidades porque va a haber más opciones para los compradores que quedan en el mercado en este momento. Pero es importantísimo que no te quedes nada más y que compres si el pago se te va a disparar fuera de tu presupuesto. Hoy vamos a analizar cómo debes de hacer ese presupuesto y realmente buscar cuál es el balance para ti. Cada quien va a ser diferente, pero tiene que haber un balance donde no te pases, donde no te ahorques con los pagos, donde no se salga de tu presupuesto, porque de otra manera es mejor esperar y seguir dejando que el mercado se corrija. Hay una corrección. Estamos en medio de eso y vas a ver en el artículo cómo nos lo dicen. Bueno, vamos a continuar con el artículo. Como los hogares pagan mucho más por los automóviles, la ropa, los alimentos, la gasolina y los servicios, quedan menos dólares de cada cheque de pago. Con el costo de vivienda también aumentando a tasas de dos dígitos, las decisiones financieras se vuelven más difíciles. Para los mercados de bienes raíces existe una creciente crisis de asequibilidad. Esto ya lo hemos venido hablando. Con el puntaje de distribución de asequibilidad en realtor.com alcanzamos el nivel más bajo en nuestra serie de datos. Ahorita te voy a enseñar. Ellos tienen un nivel donde están diciendo qué tan asequibles son las propiedades. Ahorita están en el peor momento de asequibilidad. Eso te digo, son cambios que vienen infuertes de una manera fuerte, porque si la gente no puede comprar porque no les alcanza, los precios tienen que ajustarse. Esto es cuestión de tiempo. Si donde tú estás no está sucediendo para que se dé. Pero bueno, ahí estamos. Déjame, continuamos con este artículo para que lo veas. Para un hogar con ingresos de 75 mil dólares, solo el 23% de las viviendas en el mercado son asequibles. En comparación, en el 2008, el mismo hogar podría pagar más de 50% de las casas de venta. ¿Esto qué quiere decir? Que si ganas contigo, con tu familia, la manera que lo puedas juntar, no importa, 75 mil dólares al año entre tú, tu esposa, tu hijo, lo que sea. En este momento, nada más hay 23% de todas las casas que están disponibles que puedes comprar, porque de otra manera no te alcanza. Comparado con el 50% que se pueden comprar en el 2018, ese es un cambio grave en la asequibilidad y va a traer cambios también para los precios. Es parte de, va junto con pegado, como dicen. Vamos a continuar con el artículo. Este desafío de asequibilidad se siente en la mayoría de los rangos de ingresos e incluso los hogares que ganan 200 mil dólares pudieran pagar el 74% de las casas listadas en junio del 2022, en comparación al 87% del inventario activo en el 2018. El camino a seguir apunta hacia un reequilibrio de las condiciones del mercado, lejos de la severa escasez de ofertas y competencia de ganar a toda costa del 2021. El compromiso de la Reserva Federal es de luchar contra la inflación galopante. Significa que los costos de los préstamos seguirán aumentando. Y eso es importante que sepas, por eso te digo, es bien importante que tú, si estás quedándote todavía en el mercado buscando posibilidades, tienes que saber cómo te puede afectar el aumento de intereses. Eso va a seguir dejando a mucha gente fuera y no hay ningún problema, pero tú tienes que anticiparte a eso y tienes que saber cuál es ese número para ti. Estaba hablando con una clienta el día de ayer y me dice, ¿Sabes qué, Franco? Ya me calificaron. ¿Qué interés te dijeron que te daban? No me acuerdo, como el 5,5%, como el 5%. No, no puedes tener así, no me acuerdo. Tienes que saber específicamente que el banco te lo dé por escrito, cuánto te están ofreciendo del interés, cuánto es el enganche, cuántos son los costos. Y si te están diciendo que en este momento te dan el 5,5% o 6%, tú tienes que, para protegerte, preguntarle al banco, ¿Cuánto me quedaría el pago si me sube al 6,5%? ¿Cuánto me quedaría el pago si me sube el 7%? Para que te den tres estimaciones en un rango de un punto de diferencia en el interés. Así tú ya sabes y no te vas a sorprender cuando llegue ese momento. No sabes la cantidad de recados que me han llegado donde me dicen, Franco, tuve que cancelar todo. No pude con el cambio de pago. Salió de mi presupuesto y tuve que cerrar. O sea, no puedo cerrar. Muchas veces, porque esta pregunta me llega mucho, si tú tienes una oferta donde el interés te brincó y ya no calificas, si te ayudaron de la manera correcta y te representaron tu realtor de la manera correcta, esa puede ser una razón por la que no tienes que perder tu depósito, porque no es tu culpa que haya subido el interés. Nadie controla el interés, pero hay lugares y hay situaciones específicas donde, si no te protegieron bien, puedes también con eso perder tu depósito. Entonces tienes que hablar con tu realtor para también saber, ese es el segundo punto de hoy que es importantísimo. Cuando estés metiendo una oferta, tienes que saber cuáles son los puntos donde puedes salirte sin que te cueste. Esto es importantísimo. El día de ayer lo estaba repasando. Es uno de los capítulos que vamos a trabajar en el curso. Me llegaron muchas preguntas. Les voy a dar de una vez la invitación al curso que estamos haciendo, el curso completo para comprar tu casa fácilmente. que va a salir el primero de agosto. Ahorita estamos en preventa. Te voy a poner aquí abajo la palabra preventa para que ahí puedas meterle el código de preventa y conseguir el 50 por ciento del precio de descuento. Es el precio más bajo que vas a poder conseguir en este momento. Te lo comparto porque me llega mucho esa pregunta, Franco, cómo me puedo preparar? Qué puedo hacer? Ahorita que todo está completamente cambiando, es importante que tengas la información, que tengas la estrategia y que tengas el conocimiento que te va a dar esa posibilidad de adaptarte a lo que está pasando y que no termines tú respondiendo o que quedes horcado con un depósito donde no te puedas afar, sino de una manera que realmente tú quieras trabajar. Entonces, bueno, ahí te dejo el enlace. Acuérdate, preventa es la palabra y te da ese 50 por ciento de descuento. Y acuérdate lo que estoy tratando de hacer en el curso es darles la información, darle las estrategias de compra que puedan usar para que te ahorres miles de dólares y no te quedes atorado en una manera donde no te puedas afar si algo ya no te gustó. Acuérdate, la clave es saber cuando metes tu oferta, cuáles son los puntos donde te puedas salir sin que tú tengas ningún riesgo de perder tu depósito. Eso es importante. En este mercado va a ser clave. Bueno, vamos a continuar con el artículo. El compromiso de la Reserva Federal de luchar contra la inflasión galopante significa que los costos de los préstamos seguirán aumentando, lo que desalienta la demanda. Al mismo tiempo, una nueva normalidad posterior a la pandemia significa que veremos más casas de venta. Esto es importante que lo veas. A su vez, los precios seguirán ajustándose a un nuevo equilibrio. Y bueno, eso es importante para los compradores, porque el que lleguemos a un nuevo equilibrio es clave. Acuérdate, estábamos en un mercado de vendedores, se está llegando a nivelar, vamos a llegar a un punto de equilibrio. Ahorita vas a ver lo que nos están diciendo, donde realtor.com nos habla de la curva de distribución de asequibilidad. Y quiero que lo veas. Aquí te lo estoy poniendo. Te lo hacemos un poco más grande, pero aquí prácticamente esta es la curva y entre más rojo esté, menos asequible es la propiedad. Entre más azul esté, es más asequible. Pero quiero que veas lo que ha pasado. Vamos a entrar más de lleno, pero lo que ha pasado en los últimos seis meses. Aquí puedes ver la fecha del 2022 y quiero que revises todo esto. Cómo van a cambiar los colores. Las partes azules son las que son más asequibles en este momento. Hablando de el 2022, enero y aquí vamos a empezar a cambiarlo. Ahí está febrero y esto es tiempo real. Ahorita vas a ver cómo cambian los colores. Febrero sigue viendo la pantalla para que veas cómo cambian. Marzo fíjate cómo sigue cambiando. Abril y cómo lo azulito va desapareciendo en cada, cada que le cambio, cada que nos acercamos al punto donde estamos ahorita. Prácticamente se acabaron esas partes azules. Y bueno, aquí déjame te enseño dónde es lo menos asequible. Aquí lo puedes ver. Ahí te dice que San Diego, el punto 2, 9 por ciento de asequible de los lugares menos asequibles en todo California. Para que tengas una idea, acuérdate de todo esto que está más rojito, te habla de los mercados. Los Ángeles punto 39 de lo menos asequible. Aquí en mi área, Oxnard, Tausano, Ventura punto 37. Entonces cambia. Ahí puedes ver Riverside punto 42. Te lo pongo esto para que tengas una idea y para que veas lo que está pasando. Fíjate lo que queda ya como asequible, como los lugares donde pudiéramos ver es Toledo, Ohio, el 1.1. Ok. Y el otro lugar que te queda es Youngstone Warrant. Ahí también en Ohio, 1.12. Pero ve, los otros lugares que siempre me preguntan Miami, Miami todo muy caro realmente. Nada asequible. El 4.2 en diferentes partes. Orlando 4.8. Kissimmee siempre me preguntan de ahí. Punto 4.8 de asequibilidad. Orlando Tampa. Punto 4.8. Y bueno, norte de Sarasota. También 4.6. Todo prácticamente ahí. Texas. Vean las partes de Texas que antes eran asequibles los lugares. Bueno, aquí Austin, el punto 4.1. Ya vemos que ese mercado está cambiando. San Antonio punto 5.1. Dallas punto 4.9. Y bueno, Houston punto 6. Acuérdate, entre menos, entre más alto el paso punto 51. Ahí te voy a dejar el enlace para que lo veas. Pero entre más alto sea este número, es más asequible. Entre más rojo sea, es menos asequible. Y ahí lo puedes ver de cómo cambió. Y ahí puedes cambiar aquí también el tiempo. Para que pudieras ver en el 2020, cómo estaba todo muy distinto. El mercado era otro tipo de mercado. Y estas tablas y esas herramientas te las traigo porque te ayudan a ver la realidad. Ahorita, qué es lo que está pasando? Y esto tenemos que hablarlo porque es importante que a medida que el interés sigue subiendo, los pagos mensuales siguen subiendo, aunque las casas ya se están estabilizando, ya no está subiendo como loco, como había estado subiendo los precios, pero el interés sube, los pagos suben. Y esto es lo que le pega a la gente durísimo. Acuérdate, muchos me dicen, Franco, me conviene que de qué me sirve si las casas bajan, pero el interés sube. Si te sirve que las casas bajen, aunque el interés suba. Después vamos a hablar por qué. Porque de todos modos después tú puedes refinanciar la casa cuando vuelvan a bajar los intereses. Acuérdate, son cíclicos los intereses. No siempre van a estar altos, no siempre van a estar bajos. Tú puedes comprar ahorita, siempre y cuando funcionen los números para ti. Esa es la clave. Si los números funcionan, puedes empezar a ver y puedes buscar las opciones. Si no funcionan, espérate, no tengas impaciencia, sé paciente porque vamos a seguir viendo cambios. En muchos lugares me dicen, Franco, acá donde estoy no cambia nada, no baja nada. Todavía hay ofertas múltiples. Si la demanda no baja donde tú estás, los precios no van a bajar. Esto no va a ser en todo el país. Yo creo que va a haber cambios, ajustes, pero en algunos lugares simplemente se va a nivelar. A lo mejor ya no van a subir, pero a lo mejor no bajan. Nadie sabe qué revisar. Hay que hacer un análisis de mercado específico para poder decirte qué conviene, qué no conviene y cuál es la mejor estrategia. Acuérdate también, si necesitas ayuda con eso, con mucho gusto te podemos ayudar. Puedes agendar una cita aquí abajo con nosotros para que hagamos tu situación específica, hacer tu análisis financiero y luego de ahí buscar la mejor estrategia para determinar cuándo va a ser ese mejor momento de comprar, dónde conviene, dónde no conviene y cuál es el número que tú tienes que saber para que de ahí bases todas tus decisiones. Bueno, vamos a continuar con el artículo para que veas esta siguiente parte donde nos habla acerca de los puntos claves. Creo que también esto es importante que lo tengas porque desde aquí podemos desglosar diferentes cosas y ahorita vamos a ver los intereses. Pero dice aquí, el precio medio de la cotización avanzó un 15.9 con respecto al año pasado. O sea, los precios todavía están altos. Esa es una realidad. El precio de venta se mantuvo. Esta es una tendencia alcista a un ritmo anual de dos dígitos por la trigésima semana consecutiva. Pero aquí está importante que cheques esto. Dice, sin embargo, el crecimiento del precio de la cotización muestra una tendencia a la baja, moviéndose por debajo del ritmo observado a finales de mayo y a principios de junio, con la disminución de la demanda y el aumento de la oferta. Esperamos que el crecimiento de los precios de la vivienda continúe disminuyendo en las próximas semanas y continúe desacelerándose. Fíjate bien aquí, en la segunda mitad del año. Ok, esto siempre me lo preguntan. Franco, ¿cuándo va a ser ese mejor momento para tratar de poder comprar? Ahí te lo están diciendo ellos. A medida que se desacelera más, que la demanda baja más, los precios bajan. Eso no hay de otra. Tienen que bajar los precios. No importa si donde tú estás en este momento no estén bajando, que se esté ahí quedando el mercado. Inclusive que veas que todavía siguen subiendo. Ya hay cambios que se ven en todo el país. Entonces, ten paciencia porque esto se puede acomodar. Si tienes la reserva que tienes, ya te he platicado en los otros videos que hemos hablado, que hay que tener una reserva bien específica y para mí eso es tan importante que te lo voy a poner aquí. Checa este video. Ahí digo cómo prepararte. Si es que viene una recesión, ¿qué puedes hacer? Ahí está el enlace. Porque desde ahí puedes tener la tranquilidad de que no vas a cometer un error al comprar. Pero si tienes una reserva de seis meses de dinero guardados después de que compres, puedes estar buscando en este momento comprar. Si no tienes nada ni para el enganche, andas buscando que te ayuden con los costos del enganche, buscar en diferentes programas, no digo que sea imposible, pero estás tomando un gran riesgo. Yo te recomiendo, espérate a ver cómo se ajusta el mercado y prepárate, pero todavía no te avientes al ruedo de la compra. Hay que estar cuidando todo. Entonces, para mí esto es bien importante que lo sepas porque aquí nos dicen que la segunda mitad los precios están destinados a bajar. Te voy a enseñar qué es la realidad y aquí vamos a ver por último esta parte de lo que está pasando en el mercado en este momento para que desde aquí tú saques tus propias conclusiones y desde aquí puedas. Ya hemos hablado como los datos semanales, esto es de Repven, de los listings. Aquí está el precio medio de las casas. ¿Ok? ¿Qué está pasando con el precio medio? Ya está empezando a bajar. Aquí lo estás viendo. Sí hemos llegado, rompido récords y todo, pero ya empieza a bajar. Ese es un número que es importante que lo estés cuidando hacia abajo. Lo ideal o lo que pudiera pasar es que siga bajando hacia acá. Vamos a ver qué pasa, pero yo se lo estoy trayendo cada semana, cada que me sale este reporte para mantenerlos al tanto. La segunda cosa, los nuevos listings que entran al mercado, fíjense lo que ha pasado, ya van para abajo también, hacia abajo. Esto es bueno, que los nuevos listings al precio que vaya entrando sea menor. Te voy a enseñar la siguiente gráfica que también es importante. Los listings activos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay más listings en el mercado. Vean lo que está pasando. Hay más listings activos. ¿Por qué? Esto es importante. Aquí estamos en el 2022, 2021. Ya alcanzamos al 2021 el número de listings y va hacia arriba. Claro que todavía nos queda espacio para caminar, pero ya está cambiando de una manera favorable. Entre más listings activos, tú como comprador tienes más opciones, pero te voy a decir la otra cara de la moneda. El vendedor, alguien que está tratando de vender, entre más listings activos tienen, hay más competencia para ellos. Y si no le ponen la casa el precio adecuado, el precio justo, el precio del mercado, tienen que entonces bajar su precio si quieren vender. Esto genera una espiral hacia abajo. ¿Por qué? Llegan más vendedores al mercado, están activos los listings, me están llegando ya reportes de vendedores en todo el país donde me dicen pusimos una casa de venta y no ha ido nadie en dos semanas. ¿Eso qué quiere decir? Buenas noticias para los compradores y tú como comprador estás en uno de esos mercados que es importante que puedas analizar el mercado para saber en qué mercado estás. Pero bueno, eso es otro video que tenemos que hacer aparte. Pero bueno, si tú sabes eso, te da todas las herramientas para negociar, te da todas las herramientas para en un mercado donde tienes alguien, una casa que te interesa, donde nadie está compitiendo, puedes pedirle al vendedor que te pague los costos, puedes pedirle que te dé concesiones, puedes hacer acuerdos donde tú ofrezcas cierta cantidad por la casa, pero no estés comprometido a comprarla si no sale ese precio. En muchos lugares, en los meses pasados, que ahorita ya no estamos en ese mercado, mucha gente decía la casa vale 300, yo te ofrezco 350 para quitar todas estas otras ofertas y si la casa no sale valorizada en los 350, yo pongo 50 mil de mi bolsa. Eso ya se acabó, ya no ocupas hacer eso. Si tienes un vendedor que todavía te sigue diciendo que tienes que ofrecer más, si no estás analizando bien ese análisis de mercado y usando estrategias de antes, vas a terminar pagando más de lo que deberías de pagar. Acuérdate, parte de lo que trato de hacer es ayudarles a que no gasten más o paguen más de lo que es lo justo, porque hay un precio justo y luego hay cuando la gente comete errores. Ahorita muchos de los clientes que me han estado hablando para contratarme, para que les dé una consulta, que están trabajando con alguien más y me dicen, Franco, no tengo confianza con mi realtor. ¿Por qué? Porque me está diciendo que ponga más, que ofrezcamos más y eso es lo que estaba pasando hace un mes, hace dos meses, pero me doy cuenta que acá el vecino o otra casa que estoy viendo bajó de precio. Entonces, no tiene sentido que tengamos que ofrecer más en un mercado que está bajando de precio. Hay mercados donde todavía no están bajando los precios, donde todavía tienes que ofrecer más, pero no son 20, 30, 40 mil dólares. A lo mejor lo puedes hacer con 5 mil. Entonces, es bien importante que estés trabajando con el realtor adecuado para que te guíe de la manera correcta. Imagínate la gente que me habla, que me contrata para que les dé una asesoría, que me pagan para que yo les dé consejos, que no le tienen confianza en su realtor. Eso no puede pasar. No puedes permitir que si tú estás trabajando con alguien no tengas confianza de saber lo que está pasando y que realmente te digan lo que tienes que tú saber para de ahí tomar las decisiones. Acuérdate, es importantísimo que tengas a alguien que sea parte de tu equipo, que te esté ayudando, que te esté respaldando y que todo esto se genere un plan. Hay que generar primero un análisis financiero y luego ese plan estrategia de compra, especialmente en los mercados. Pero aquí te lo enseña. Esto es lo que está sucediendo. Está más inventario quedándose en el mercado. Eso nos va a ayudar a que los precios bajen. Vamos a ver cómo se sigue acomodando, pero quiero que veas esta otra gráfica y ahorita vamos a también ver cómo están bajando los precios. Pero esa es la gráfica de Fred. Fred, ellos se dedican a checar cuáles son los números. Aquí te lo estoy poniendo. Esos son los listings activos en Estados Unidos y aquí puedes ver. Fíjate lo que pasó de enero para acá. Eso es importante que lo puedas ver y que lo puedas entender. En enero todavía estamos en 408,922 de listings que estaban activos. bajó un poquito el inventario en febrero a 376, pero de febrero para acá, a medida que los intereses empezaron a subir, menos gente está comprando y ve las casas que hay ya activas. 619,000 en este momento. Entonces, si está pasando eso, si está entrando más inventario al mercado, si hay más opciones de dónde escoger, cuando tú estás negociando, no pierdes el sueño si no te aceptan una oferta. Yo sé que hay muchos compradores que están todavía un poco traumados porque metieron 10, 15, 20 ofertas y no se las aceptaban, pero ahorita ya estamos en otro mercado. Ahorita no están siendo tantas. A lo mejor pueden ser 3, 4, 5 en un mercado bien activo donde todavía hay mucha competencia, pero ya como promedio no estamos viendo que te tardes más de 5 ofertas. Eso es en un mercado activo donde todavía se están peleando de alguna manera, pero ya tampoco son incrementos de 20, 30, 50 mil dólares. Son de 5 mil, de 3 mil y con la contingencia a tu favor que si el evaluador no sale acá del precio de la casa que tú pagaste por ella, le tienen que bajar. Esto se puede hacer de una manera representándote correctamente. Si la persona te está ayudando, tiene que cuidar por tus intereses. Acuérdate, nuestro trabajo como realtors es ayudarte a que tú consigas el mejor precio. Mi trabajo es de poner todas las cosas que yo pueda en el contrato cuando vamos a hacer una oferta para protegerte a ti, para que número uno tengas la manera primeramente de salirte del trato si hay algo que no te gusta y tenemos diferentes puntos en un trato que puede tardar de 30 a 45 días. Te los explicamos específicamente para que tú sepas cuándo te puede salir si algo no te gusta. Eso después se termina, pero tienes que tú saber cuáles son las 3 o 4 oportunidades que tengo. Mucha gente ni le dicen eso, ni siquiera saben que se pueden salir. Esa es una. Número dos, ¿qué pasa si tú pagas un precio por una casa y la casa no sale valorizada en ese precio? Tienes que tener una cláusula ahí para que te proteja. ¿Cómo te puede proteger? Negociando de una manera que se le diga al dueño te voy a hacer esta oferta, si la casa no sale valorizada en lo que estamos ofreciendo, me la tienes que vender al precio que salga el evaluador. Porque acuérdate, hay dos puntos aquí, el precio que el vendedor le pone a una casa, que ese es un precio subjetivo, ellos lo impusieron desde su punto de vista, no tiene nada que ver con la realidad de un mercado, el precio que un comprador ofrece por la casa, ok, ahí es como llegan, pero luego está el precio real del mercado que lo hace un evaluador. Ese precio real del mercado es el que determina cuál es el precio, de ahí es donde te dice el banco cuánto te van a prestar, ellos se van a basar a eso, no a lo que te vendieron en la casa o la que tú ofreciste y muchas veces si no tienes esto bien arreglado desde un principio, tú terminas teniendo que poner la diferencia o se deshace el trato o pierdes tu depósito si no estás cuidando, si no te están cuidando, si te hacen una oferta donde digan que van a quitar lo que le llaman la contingencia de la evaluación, quiere decir que si la casa tú pagaste 300 y la casa solamente sale valorizada en 280 y tú le quitaste la contingencia de la preso, tú tienes que pagar 20 mil de tu bolsa en cash para que la casa del trato se cierre, eso no es una manera buena en este momento de trabajar, pero bueno, te la pongo para que sepas, mercados diferentes como te digo, bueno, vamos a terminar el artículo y te voy a enseñar una gráfica más que creo que también es importante, ya vimos la de listings, vamos a ver esta, porque también esto es la otra punto que tienes que considerar, cómo le están bajando los precios a nivel todo el país, estos metros, todos los metros de todos, de todos, que son 400 áreas que ellos están, fíjense, esto sigue aumentando, la rebaja en precios está a lo grande, esto te tiene que dar un muy buen punto de referencia para que tú desde ahí tengas tu estrategia, acuérdate, si hay rebajas de precios a nivel todo el país después empiezan a pegar entre más y más se vea, más y más van a llegar a tu ciudad también, no porque todavía no estén bajando, no quiere decir que no vayan a bajar, mucho de esto, los compradores, hay dos tipos de vendedores en este momento, los que ponen su casa a la venta, que le ponen un precio que sea, que dicen, si me la compran en ese precio la vendo, si no, no, ese tipo de vendedores van a ya empezar a salir del mercado, porque ya en un mercado donde los precios van hacia abajo, donde hay rebajas, ya no quieren ni siquiera participar, se van a quedar los que sí tienen que vender, los que realmente están buscando cambiarse, que te va a dar oportunidades de negociar, acuérdate, en este momento los términos están a favor del comprador en muchas áreas, no en todas, también te lo especifico, no en todas, pero hay diferentes maneras que puedes estructurar el trato cuando lo vas a hacer para que te protejan, eso es clave que lo sepas, porque para mí es un punto bien importante, ok, vamos a terminar el artículo para que veas la última parte y cerrar con los puntos claves que nos están dando, aquí te dice, bueno, los puntos claves, ya vimos esta parte de que el precio medio de la cotización aumentó un 15,9% con respecto al año anterior, ya vimos que los nuevos listados, una medida de vendedores que ponen su casa a la venta disminuyó 0.6% año tras año, checa esto, el inventario activo siguió creciendo, aumentó 28% con respecto al año anterior, varias semanas de nuevos listados en línea ayudaron a aumentar el nivel inventario casi un tercio más de hace un año, ok, aquí te lo voy a enseñar también porque esto es importante que lo veas, las casas pasaron solo un día menos que en el mercado que en esta época del año pasado, el ritmo de las transacciones se está moderando notablemente, a este ritmo de las casas comenzaron a permanecer más tiempo en el mercado y los propietarios tendrán que lidiar con las contingencias de oferta y el regreso de las negociaciones, es lo que estábamos hablando ahorita en un momento, el cambio del mercado hacia un mayor equilibrio es lo que nos están diciendo, es un acontecimiento viniendo después de dos años febriles que bueno, ahí es donde estaba todo como locos, ¿no? y vea lo que está pasando aquí por último te lo voy a mostrar, el tiempo de lo que están durando las casas en el mercado es de un día menos pero fíjate esto fue en junio estábamos en tres días más rápido ahorita ya es un día más rápido se está bajando los días la otra cosa los listados activos el 28% más eso acuérdate va a ayudar a que los precios bajen eso es importante que lo sepas porque esa es la pregunta que más me llega Franco van a bajar los precios si acá donde yo estoy todavía hay mucha competencia me recomiendas que compre todo depende de tu situación siempre va a depender de tu situación primero tu análisis personal financiero que también estás cómo está tu salud financiera desde ahí determinar tu precio de compra máximo y luego esperar que la casa venga a ti ya no tienes que ir a buscar la casa a cazar la casa que la casa venga a ti va a llegar hay que tener ahora esa estrategia de compra por la que te respalden donde puedas realmente buscar la mejor manera de conseguir el mejor precio y que también te va a decir cuándo va a ser ese mejor momento de comprar son los puntos claves acuérdate te quiero hacer una vez más la invitación estamos ahorita invitándolos a que participen en el curso que es el curso que estamos haciendo el curso para comprar tu casa fácilmente donde ahorita vas a conseguir el mejor precio porque estamos en preventa aquí te dejo la palabra preventa ahí te la pongo para que la puedas meter como el cupón se da el 50% de descuento y bueno va a ser el mejor precio que vamos a estar manejando te recomiendo que tomes ventaja de esa oportunidad para que sigas educando te sigas aprendiendo y sigas todo esto que te estoy compartiendo aquí ahí me voy a fondo porque es lo que me han pedido que les dé más información y detalles de cómo estructurar tu situación para que puedas conseguir el mejor trato posible en el momento que ya sea el momento para comprar muchas veces les digo no es cuando ya estés adentro ya metido en el ruedo que te tienes que preparar es antes cuando estás viendo todo cuando estás acomodando y ahí en el curso vamos a repasar todo lo que se necesita de principio a fin para ayudarte que logres comprar tu casa como te digo de la manera más fácil te voy a invitar a que participes va a ser un gusto tenerte en el grupo de personas que siguen educándose para mejorar su situación bueno por el momento si llegaste hasta el final del video te quiero pedir un gran favor si no te has suscrito al canal por favor suscríbete en el canal déjame un mensaje que te suscribiste yo personalmente checo todos los mensajes te los voy a contestar también déjame saber si donde tú estás los precios no están bajando quiero saber en cuáles ciudades no están bajando o si de menos ya estás viendo más inventario pero que no veas que las casas bajan déjamelo saber porque quiero checar esos mercados para tratar de anticipar cuando pudiéramos ver esos cambios acuérdate el código postal el estado la ciudad y qué tipo de casa estás comprando tres recámaras dos baños el precio que busco es 400 mil ahorita todavía valen 500 para yo tener una idea y poderlo incluir en los siguientes videos y también si te gustó el video dale like al video para que YouTube lo siga difundiendo le llegue a las personas que más lo necesitan realmente te lo vamos a agradecer por el momento esto es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy nos vemos la próxima semana que estén bien bye bye bye